Lo que no creía es que el proceso de la higiene purificaba el corazón y el alma y la conciencia. Y eso es lo que es difícil de Jesús aceptar. Porque entonces ellos decían, mira, tus discípulos comen con las manos sucias, ¿sí? ¿Y qué? El que se coma con las manos sucias no quiere decir que se tiene la conciencia sucia. Ni el alma sucia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Porque pasaríamos entonces, la semana que viene, tomaríamos un capítulo de las dos secciones de Etra, un capítulo de uno y otro de otro, ¿sí? Sí, el Talmud tiene que ver con los fariseos y con los escribas en alguna medida, pero más con los fariseos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. 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 Bueno, yo... Yo fui parte de un grito en la denominación a la que pertenecí por muchos años, de que se revisara el dogma, porque yo decía, ese dogma no responde a las escrituras. Y entonces, en una convención internacional logré que se nombrara una comisión. De hecho, yo pedí ser parte de la comisión y no me lo permitieron. Este, ni siquiera me citaron a la comisión para conocer mi posición. Me decían, no, no, no sé cuál es tu posición, no te preocupes. Este, pero lo interesante fue que la comisión trabajó con mucha integridad. Y ellos terminaron el documento diciendo, no tenemos base escrituraria para sostener nuestros dogmas. Y eso lo declaró la comisión con mucha integridad. Pero, cuando se llegó a la asamblea...